Muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo programa de Un Café con Odette. Soy Odette Fonseca, productora y conductora de Un Café con Odette. Y para mí realmente es un privilegio que usted esté ahí, al otro lado de la pantalla, con una tacita de café virtual para conversar esta tarde y para acompañarnos mutuamente. El país atraviesa uno de sus peores momentos por esta pandemia. La sensación de vulnerabilidad, la sensación de encierro, el temor. Se confronta con actitudes de irresponsabilidad de unos cuantos y de falta de cuidado y de ligereza para enfrentar realmente la situación que estamos atravesando. A título personal, no estoy en el mejor momento, también con afectaciones en este sentido, pero quise hacer el programa y tener esta oportunidad de que charlemos y pasemos un rato agradable. Mi invitada de esta tarde, una amiga del programa, una gran amiga, Silvia Ester Muñoz, a quien le doy la bienvenida y le digo, Silvia, mil gracias, mil gracias por haber aceptado tomarnos esta taza de café con nuestros amigos y amigas. Bienvenida, Silvia. Gracias, Odette. Y sabiendo las condiciones por las mismas, decime si está bien el internet, porque yo creo que se va a ir quedando, se queda congelado por ratos. Sí, un poquito, un poquito, no sé, sí. Primero que todo, mi solidaridad con vos también. Déjame ver aquí. Bueno, la mano, vamos a ver hasta, vamos a ver cómo, básicamente, como te decía, mi solidaridad con vos en este momento, porque sé por lo que estás pasando y así como está pasando todo nuestro pueblo costarricense, también sabemos que hay personas todavía más afectadas que otras y tal vez por eso en algún momento hay alguna falta de empatía. En ese sentido, también como hablábamos, es un duelo social y muchas personas lo están afrontando en diferentes etapas. Entonces, pues desde la comprensión, la solidaridad y ojalá la empatía, ojalá entendiendo el que estamos sintiendo cada uno de nosotros y pues cómo podemos ayudar o cómo estamos perjudicando con nuestras acciones también de las personas más cercanas hasta las personas que no conocemos, porque aquí nadie se salva. Entonces, y todos podemos salvarnos a la vez. Ese es el diálogo. Todos nos podemos salvar juntas. Así es que, pues, aquí estamos para compartir también sobre este tema que nos atañe a todas y a todas, porque el que el Príncipe Azul se destina no es tan negativo como podríamos entender, más bien es algo positivo, pero vamos a ver por qué. Claro, claro. Ahorita conversamos un poco sobre esto. ¿Cómo podemos ayudarnos a todos y todas de este camino? Mil gracias, Silvia, por tus palabras. Efectivamente, el título del programa de hoy me inspiré en un libro de una periodista colombiana, María José Martínez, que se llama El Príncipe Azul se destina en la primera lavada. Bueno, yo no quería ser tan exagerada, tan radical de creer que se pueda destine en la primera lavada. Yo creo que El Príncipe Azul se destine, pero puede ser parte de un proceso. Palabras más, palabras menos, lo que la periodista autora de este libro lo que dice es que fuimos acostumbradas a una expectativa de pareja ideal, de príncipe, de hada o de princesa, y bueno, cuando viene la cruda realidad, nos golpea de frente con otro tipo de cuento que no es al que nos acostumbramos, el príncipe de un caballo blanco que venía a liberar a la princesa. Silvia, desde tu perspectiva, ¿es inevitable ese choque de realidad sobre la existencia de un príncipe en nuestra vida? Hola, Silvia, hola, hola. Este libro tiene un trasfondo que hay transversal, déjame ver. Tenemos problemas de internet. Vamos a esperar a que aquí Silvia recupere la señal. Está lloviendo tanto en estas tardes. ¿Me escuchas bien, Silvia? Hola. 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 ¿Me escuchas? Hola, hola. 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 Sí, ya. Voy a tener que ubicarme en otra posición. Ok, ok, ok. Ok, ok. Les recuerdo que estamos por la multiplataforma digital Voces por Media Calle, que reúne a una treintena de programas a lo largo de toda la semana sobre diferentes temas, que van desde la economía, historia, psicología, imagen, marca personal, interiorismo, arquitectura, música, cultura, deportes, y con una gran oferta para un café como realmente es su privilegio formar parte de esta oferta de Voces por Media Calle. Vamos a ver si ya nuestra invitada logró ubicarse. Silvia, ¿me escuchas bien? ¿Hola? Sí, yo sí te escucho bien. ¿Vos a mí? También, también. Yo sí te escucho bien. ¿Vos a mí? Sí, te oigo. Te oigo bien. Procuraría quedarme inmóvil entonces. Sí. Bueno, básicamente, volviendo al tema que nos atañe, creo que lo principal en esto es entender que desde el puro principio nos idealizan un príncipe azul y viene por todos los ámbitos de nuestra vida. Nos han enseñado desde pequeñas o hemos heredado tanto de la influencia masculina y el poder masculino que es inevitable pensar que tenemos rescatadores y que son las personas que van a complementar nuestra vida en teoría, ¿verdad? Entonces, desde los cuentos de hadas, en donde los príncipes eran quienes rescataban a las princesas, del amor romántico, de Cintino para vivir, desde la codependencia emocional que el hombre es el que nos complementa y que la mujer se complementa con el hombre, desde la religiosidad, que nos decían que el hombre es el jefe de familia, que además que Dios es hombre, son cuestionamientos que empiezan a ponernos a pensar, incluso pensemos cuántas científicas sus experimentos, sus descubrimientos fueron puestos a nombre de hombres porque no tenían visibilidad o fueron anulados o fueron otorgados sus créditos a otros hombres, cuánto en la historia, en la literatura ha estado en manos de... Entonces, por supuesto que el poder masculino se ha maximizado a todo nivel, desde la fuerza física, a lo cual se ha venido a debatir también con las nuevas, los nuevos descubrimientos feministas o contados desde las mujeres sobre la caza en tiempos de las cavernas o de la prehistoria, que ya habíamos mujeres cazadoras, que la fuerza física no es exclusiva de los hombres, donde el boxeo se ha incorporado a mujeres también, pero también que teníamos literatura, que el arte también estaba muy masculinizado en cuanto al ejercicio, eran más las modelos femeninas y más los artistas masculinos. Entonces, eso hizo que en algún momento, o que a lo largo de la historia, el papel del hombre haya sido de supremacía. Por supuesto, entonces era quien esperábamos que nos rescataran y además porque se justificaba que ese poder fuera también ejercido como parte de la responsabilidad masculina. Entonces, ahí vemos que la mujer tomaba lo que se llama una posición psicológica diferente. Teníamos que ponernos por debajo de ellos. Y eso no ha sido positivo para nuestra sociedad. Ahora, ¿cuánta culpa tiene esa idealización de la felicidad y del amor? Es que todo es romantizado, a veces hasta la misma espiritualidad. Qué bueno, tenemos que aprender la lección, qué bueno que es que es parte de aprender a tolerarnos, a soportar. Qué bueno, nada es tan perfecto. Es que no aparece la persona como la queremos. Es cierto, hay que hacer negociaciones, pero cuando esas negociaciones comprometen la dignidad, el autorrespeto, la autoprotección, ahí no hay nada que negociar. Y hay muchas formas de violencia que están normalizadas. Entonces, desde el poder económico, por ejemplo, la violencia patriarcal no se habla prácticamente nada. Pero ¿cuántas mujeres están con otros hombres porque son sus príncipes azules, porque son sus rescatadores, porque es el que paga la casa, el carro, el club de viajes o los viajes, porque es el que le da la ropa, la tarjeta de crédito adicional, pero bueno, ¿a cambio de qué? Mientras tanto, esta mujer está perdiendo la propia acción de autoconocerse, de escucharse a sí mismo. Mientras tanto, está perdiendo la capacidad de desarrollarse productivamente, laboralmente, de ser autónoma. Mientras tanto, está perdiéndose de conectarse con su voz interior y con su verdadero yo soy. ¿Con quién es ella en realidad? Y entonces, ¿a cambio de qué hemos querido que nos traten? Claro, estos son los puntos de hadas. Y si los ponemos en diferentes estratos económicos o en diferentes condiciones, es lo mismo. Básicamente, solo que en algunos casos se nota la violencia en otros si se identifica, porque llega a otros niveles. Porque llega a violencia física, porque llega al momento en donde le quitan el salario, porque llega el momento en donde no le permiten trabajar, porque llega el momento en donde el hombre es el rey de la casa, como el rey de la selva era el león. Y así vienen más culpabilizándose todos los ejercicios de poder y de fuerza, que hay que ir de construcción para poder tener sexo a esta sociedad igualitaria, pero sobre todo porque socialmente necesitamos la incorporación de las mujeres a la productividad, necesitamos la incorporación del pensamiento femenino para una visión social más clara, sobre todo en un momento de reconstrucción del mundo. Y la visión que tiene la mujer, gracias a las multitas que también ha tenido que desarrollar, es muchísimo más enfocada en las diferentes proyectivas unificadas, que la visión que ha tenido que tener el hombre por solamente ser el rescatador financiero o el que está trabajando como jefe de casa, o el que viene con prácticos a incorporarse en la vida normal que hay fuera de un escritorio, o de un machete, o de un terreno agrícola, ¿verdad? Entonces, efectivamente es cuando se destine ese principio, cuando empezamos a ver que nadie es más que nadie, que tenemos igualdad. A mí no se me olvida que chiquilla, mi papá me decía, si quieres desenamorarse de alguien, imagínenselo sentado en el baño. Claro, ¿por qué se imagina un príncipe sentado en el baño? Nadie, pero hombres y mujeres en el baño. Ok, y es que todo se ha cuantizado y se ha tirado a un nivel de flexión o de idealización, que entonces pensamos que ese hombre que estamos conociendo es quien nos va a salvar la vida. Es que alguien me decía ahora antes de empezar el programa, cuando vi el anuncio, es que lo ideal en las parejas es unirnos desde... Creo que estoy tapando la cámara. Es que lo ideal de las parejas es unirnos desde la necesidad. Y le digo yo, no. Nos enseñaron a eso porque en nuestros hogares la coherencia emocional también estaba normalizada. Entonces tenemos que llegar a depender emocionalmente uno del otro. Pero no es así. Cuando nosotros llegamos a vivir con alguien, lo que se hace es desde nuestra propia necesidad, vamos a depender de esa persona. Que nos haga felices, que nos rescate de la situación económica, que nos dé poder, que nos dé los viajes, que nos dé... Y bueno, ¿y entonces qué pasa cuando se acaba eso que nos dan? O lo que no nos dan, empieza a destenirse el príncipe azul, porque no nos lajamos con la persona realmente. Si nos preguntáramos realmente, ¿quién es ese príncipe? Empezaríamos a preguntar. Si le quito ese salario, si le quito los carros, si le quito el trabajo, si le quito ese cuerpo, si le quito ese puesto político, o ese puesto, esa carrera profesional, si le quito la familia, ¿quién es esa persona? Realmente es alguien con quien yo estaría. A partir de aquí se cae la idealización y empezamos a entender que lo que importa es la persona, no todos los... Quiero decir, Silvia, que ese proceso de destiñe puede ser de cualquiera de las dos vías. Puede ser que a mí como mujer se me destiña él en la expectativa que tenía del hombre con el que me quise unir, pero también puede ser que el príncipe se destiñe por aprendizajes o por desaprendizajes que ya entran, que se ponen en evidencia cuando entra en funcionamiento una relación. Hola, Silvia, ¿me escuchás? Hola. Que por desaprendizaje entran, te escucho, estoy muy mal de internet hoy, que terrible. Si te escucho. Por desaprendizaje, claro. Puede ser que se destiña porque realmente quien se está destiñendo no es el príncipe, son mis expectativas que tenía de él o puede ser que se destiña por los desaprendizajes o los aprendizajes o los aprendizajes que trae ya y como pareja se pone en evidencia. Eso es altamente. Creo que también en el camino vamos desaprendiendo sobre todo. Sí, vamos desaprendiendo muchísimo. Yo tengo mi teoría que los golpes de la vida nos van eliminando todas esas expectativas que tenemos y las dependencias que tenemos nos van conectando con nuestro verdadero yo soy internamente. Lo que vemos es que no tiene que ver solamente en un tema de género ni en un tema de violencia ni en un tema religioso sino que tiene que ver con todo. Y hay que trabajar en una forma integral incluso con el concepto de espiritualidad y a quien asignamos el rol de poder superior y el poder de relación que tengamos con ese poder superior. Entonces es importantísimo hablar aquí de que en ese desaprendizaje entendemos también que nos podemos diseñar todos y todas pero que la responsabilidad de esas expectativas no solamente responden a quien las recibe sino quien las ejerce quien tiene quien desarrolla esas expectativas tiene muchísima responsabilidad ¿y qué es lo que pasa? Que las mujeres no se vean fantaseadas desde que a Eva la endulzaron por el oído empezamos también ahí diciendo que es lo que nos va a hacer felices entonces cuando no nos hemos autoconocido a nosotras mismas le hemos cedido a ese hombre de que venga a decirnos quiénes somos y queremos ser y a partir de allí el príncipe sigue manteniéndose hasta que empezamos a conectar con nosotras mismas y vos ves también que es algo muy interesante yo le he preguntado a una amiga ginecóloga si hay un cambio hormonal o algo que sucede por ejemplo hace los 40 años que hay muchos torcios por alguna razón no lo sé hay algo que empezamos a cuestionar las mujeres como esa etapa de nuestra vida donde empezamos a decir realmente estoy con la persona con la que quiero estar realmente estoy siendo la mujer que quiero ser creo que esa es la primera pregunta que debemos hacernos y eso lleva mucho a cuestionar qué pareja tenemos estoy viviendo plena como mujer con esta o me estoy acomodando a esta persona para que esa no es yo no sé porque realmente a partir de una relación de pareja es de dos personas plenas no de dos personas que tienen que estar acomodándose una a la otra suena muy bonito en teoría sí pero bueno yo estaba con una persona que es incluso familiar de mi expareja de mi exesposo y me decía al ritmo que vamos las mujeres no van a querer casarse para qué es autosofía para qué basarse el matrimonio estaba hecho para depender uno del otro pero principalmente quién dependía de quién la mujer del hombre entonces y a partir de dónde viene esa dependencia de la económica normalmente correcto correcto y de allí entendemos el tono es empezar de iguales o que cuando una mujer tiene su capacidad económica no viene a idealizar a nadie cuando una mujer tiene su puesto sus ingresos su economía no necesita que nadie la rescate viene a compartir y tiene la capacidad de elegir en algún momento mi abuela mía me decía usted está incapaz o incapacidad de que la eligieran y es que antes nos dejábamos elegir pero viene otro cuestionamiento entonces ¿por qué tiene que ser el que propone matrimonio? ¿por qué tiene que ser el hombre el que propone una relación? porque no puede ser la mujer elija con quién quiere estar no que el hombre la elija o no ser solamente un sujeto pasivo que tiene que decir que sí o que no es un cambio de mentalidad completamente a partir de allí entonces vemos que todas estas cosas van destiñendo al príncipe azul para llegar a compartir una vida no a tener alguien que nos rescate de la toda no venir a ver quién nos despierta con el beso mágico de nuestro sueño profundo sino más bien nosotras estar despiertas antes de que llegue ese beso es algo totalmente diferente al concepto que nos han vendido y que el hombre proveedor puede ser muy responsable y es maravilloso siempre que no utilice ese rol de proveedor para sacar provecho de ser a poder diferenciarse de mujer en ese sentido porque muchas veces eso lo que hace es condicionar a decir dices una mantenida y entonces en ese momento ya empieza a haber un paso violento condicionamiento de que si te doy aceptas tal cosa ese condicionamiento de que y a veces ni se habla nada más se impone y eso es lo mejor porque muchas cosas no se conversan al empezar una relación entonces no se me olvida que este resort según recuerdo en un audio que lo que no es amor dice hasta que llegó el momento en que tenía relación de pareja teníamos que queríamos y que no queríamos en una cita que tuve en una ocasión llegué y me senté y dije esto me gusta esto no me gusta trae tu lista por favor que te gusta que te gusta y aquí empezamos a compartirnos qué objetivos de vida tenemos qué valores es importante los valores para poder identificar una persona con quien está tenemos la misma formación o tenemos la misma expectativa de la vida no de nosotros bueno ser de nosotros que yo de mi pareja quiero yo de una pareja pero aterrizar en el imaginario porque las ideas están en la cabeza en el mundo real hay otras cosas y si las hablamos como personas adultas vamos a caer en un mundo de fantasía en el que solamente nosotros creando esa idealización esas expectativas las expectativas son terribles las expectativas son las que nos generan ansiedad a nivel emocional y es precisamente porque ponemos nuestra mente en el futuro pero no estamos viviendo el presente qué ganamos definiendo el futuro si no estamos aterrizando hoy qué es la persona con la que estoy o peor aún si queremos casarnos o establecer una relación con alguien pensando que le vamos a cambiar que en algún futuro puede ser que puede darme tal cosa o que puede hacer tal cosa o que puede hacer de tal forma ahora silvia cuando le pusimos esas expectativas exacto pero yo quisiera ahora perdona pero yo quisiera ahora ponerme al lado del príncipe porque resulta que a nosotros se nos se estiñe por todo lo que has dicho pero también sobre el príncipe hay una gran responsabilidad asignada en esos mismos cuentos de ser el responsable de generar protección de dar amor de dar felicidad hay una serie de cargas emocionales que se esperan del príncipe que a la postre son una son una presión también a nivel emocional ¿no es cierto? En efecto el de construir imagen del príncipe nos sirve a todas todos claro porque todas y todos somos víctimas de un sistema ¿no? al hombre con esa responsabilidad que tiene de ser el cador el que no habla de sus emociones de ser tecna hegemónica que viene propia del patriarcado también se le está cargando de una imposibilidad de conectarte con y de esa única mente de descubrir quién es ese yo soy porque tiene que ser tanto rol y también que por eso es que la residión de los hombres es mayor que la termina haciendo un daño para ellos o el nivel de alcoholismo si la población es 50% hombres 50% mujeres prácticamente ¿por qué la tasa de suicidio de los hombres es mayor? ¿cuántos hombres vemos que van al psicólogo? ¿cuántos hombres hablan de que se sienten tristes en sus casas? ¿cuántos hombres han reconocido que se les murió alguien de la familia y que tenía que hacer un duelo y sentarse a llorar con alguien y parar la vida un rato y dejar de ser productivos y entender la parte emocional del espacio ¿cuántos hombres se dan lo por pensando que a una mujer infiel a un hombre infiel nos cuestionaba la sociedad de las mujeres y nos decía que que hay más pero un hombre infiel y a un hombre que la esposa o la pareja le fue infiel no le permiten cuestionarse en qué falló nada más juzgaran a la mujer entonces esto yo siempre he dicho que lo que va para el o sea lo que es bueno para la ganza y para el ganso es bueno para la ganza también y lo que es malo para la ganza también hay que empezar a las cosas realmente tenemos que empezar a cuestionar o saber la mujer el hombre tiene fuerza física quien dice que la mujer no la tiene cuánta fuerza tiene un hombre en sus brazos cargados por cuántos años las compras del supermercado cuánto ha sostenido en su abdomen cuánto han sostenido sus piernas cuántas realizan trabajos en los hogares y fuera de ellos en las fincas en la casa también fuera de casa entonces o de cacería más bien necesito también la masculinidad que ese hombre que tiene que ser príncipe azul no tiene que retratar a nadie tiene que tratarse a sí mismo y a sí misma cada una volvemos al hecho de la autonomía ahora no es que solos podemos es ni es que solo nos vivimos a este vamos en un en un espacio que vi en en de Walter Jorge Jorge Bucay él hablaba de que el estado del ser humano el ser humano pasa por cuatro estados el primero dependencia cuando nacemos somos dependientes empezamos a crecer y queremos volvernos independientes cuando llegamos a la etapa de la adolescencia que creemos que no pasa nada que la juventud que nadie nos manda y eso también lo estamos dejando en la vida adulta empezamos a a querer ser autosuficientes nuestro salario nuestras provisiones nuestra autonomía autonomía nuestra casa nuestro carro nuestro y terminamos avanzando y entendiendo que esa autonomía hay que compartirla con una importante de alguna forma bajo la forma que se considera viviendo conviviendo sin convivir con relación sin relación con matrimonio sin matrimonio pero el estado del ser humano es la independencia y lo vemos en sociedad también en este momento nada ganamos cada uno de nosotros y cada uno de nosotros siendo autosuficientes si no vivimos en interdependencia armoniosa porque el que piensa para sí mismo y por sí mismo va a romper con la estabilidad social el COVID nos vino a demostrar eso claro no es cuidar solos no cuidar a nosotros y también cuidar a los demás entonces todo dame un chance pero no podemos llevarlo en forma así todo es todo te escucho ¿sí? este no quiero hacer aquí un alto para para agradecer algunos comentarios que tenemos sí hola hola este quisiera quisiera saludar y agradecerle a algunas amigas que nos han inscrito Kenny Larisa dice hola buenas tardes a todos y todas bendiciones Ania Campos dice hola buenas tardes saludos amiga Odete invitada especial Kenny nos dice que hay un mandato divino la amiga Irene Jara dice hola amigas es un placer saludarlas a ambas María Dengo dice lindo programa saludos nos dice Kenny que es un despertar para muchas pero sobre todo para encontrarse a uno mismo Eugenia Chávez dice excelente tema una invitada de lujo y Jania nos dice ahí el punto las expectativas que creamos respecto a la pareja es una falla total bueno en realidad es eso lo que queríamos lo que queríamos desmenuzar esta tarde era que la el hecho de que un príncipe azul le empiece a desteñirse no es una responsabilidad unidireccional no es culpa del príncipe o no es culpa de que de la mujer que el príncipe se destina hay una serie de circunstancias que entran en juego en donde es un proceso de doble vía y mucho tiene que ver con los aprendizajes y con las los los sabios que que traemos que traemos de nuestra formación yo no sé si me escuchas bien Silvia hola claro te escucho bien si te escucho perfectamente bien vos a mí sí sí también también con alguna lentitud con alguna lentitud en la en la respuesta es es valorar bueno hoy no he estado en internet lo mejor posible y pido disculpas por eso si estuviera lo diferente el tema aquí más importante es cuestionemos si realmente es dañino que se destinen los príncipes azules o si nos hace bien a todos y a todas que los príncipes azules se destinen ahora cuando hemos caído en un cuento fantasioso cuando hemos entendido esta historia del príncipe azul la perseguimos nuestro pareja y a punta de desilusiones de situaciones de irrespeto ese príncipe se va a destinar señoras y señoritas no hay por qué quedarse allí porque o sea una cosa es si es un proceso natural nos vamos conociendo el uno a uno y otra cosa es si es un proceso irrespetuoso eso es el tema más importante el príncipe azul a ver el tema tal vez sería también si él es un príncipe azul yo soy una princesa ahora empecemos por el azul el azul tiene que ser el color del príncipe puede ser un príncipe rosado y por qué no ser yo la princesa azul tanto tanto está categorizado en nuestra mente que es empezar a romper me encanta la ontología del lenguaje creo que por algo escogí este tipo de certificación en coaching porque hay que estudiar lo que nos decimos y lo que pensamos analizar porque eso determina el resultado de nuestra vida si yo soy la princesa azul yo perfectamente puedo también ser quien me me y construir una historia diferente y ahora ya porque es el príncipe rosado no quiere decir que tengo que llegar a rescatar como muchas veces sucede también y no te creas que también en todo esto también habemos mujeres rescatadoras parte de la coentendencia que hemos querido que el hombre se convierta en el hombre de nuestros sueños necesitando toda la confianza de la relación en eso tratando de convertirlo a nuestra manera que también es un tema en donde yo trato de convertir a quien soy es un tema de mucho ego estamos tratando de ser alguien como nuestra propia copia y si esa persona quiere es complacer el ego de esa persona es prácticamente devolvernos sus réplicas y entonces el momento en donde se nos destiñó el príncipe porque dijimos ¿y dónde me quedé? ¿qué me hice en el camino? ¿dónde me quedé botada? ¿quién soy? ¿qué pienso? ¿qué quiero? volvemos a la importancia de las relaciones igualitarias vencer las masculinidades y las feminidades hegemónicas es importantísimo esto que está decretado la primera el primer signo de es azul y rosado porque es un tema simbólico y existe la violencia simbólica violencias mediáticas que hemos llegado a pensar que tenía que haber un príncipe azul y que las chicas se derretían por él seguimos viendo anuncios publicitarios de alguien tomando licor bueno perdón más bien hay un desodorante ese desodorante las chicas le llueve sigue siendo una máscara hegemónica la conquista y la conquista en sí que significa entrar abruptamente a otro territorio eso era lo que sucedía en nuestras civilizaciones anteriores conquistar un país conquistar un territorio ella llegar por la fuerza apoderarse de ese territorio y ese término que hemos utilizado para las relaciones sí entonces hay que lo que piensas sociales decolonizar romper a los esquemas decolonizar esperamos que en algún momento sea alguien que tenga su vida estable y que ojalá me pague la cuenta y que ojalá me y bueno y como hago yo para jugármelas cuando también por otro lado socialmente las mujeres tenemos que asumir otros roles además de ser la mujer rescatada andamos rescatando a nuestros hijos a nuestros nietos tenemos que ser jefas de familia muchas veces y en qué tiempo vamos a poder sostenernos también a nosotras mismas claro en qué momento nos vamos a autoconocer esa autonomía cómo me voy a dar yo a mí misma lo que yo quiero en qué tiempo con qué dinero si estoy sosteniendo a otros entonces hay una serie de cosas que solamente en el camino se van a ir en una forma natural para llegar a estas necesitamos en donde también podemos tener la representación femenina también y muchas jefas de hogar puedan tener calidad de vida para ellas y para sus parejas para sus niños y sus niñas pero para los príncipes azules que vengan a rescatar también o que vengan a compartir su trabajo con los hijos y las hijas que les cuiden que les atiendan que les cuenten historias también que les duerman que los alimenten que den un paseo con ellos y ellas otras podemos tener otros espacios déjame 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 compartir con nuestra audiencia un par de comentarios sí un par de comentarios muy bonitos que me están llegando dicen que ni la lista pienso que no es de buscar culpables sino de conciencia información y acción pero estar claras que la corona está en nuestras manos no es responsabilidad de él ni de nadie más que de nosotras mismas ponerla en el lugar correcto y Carla Vanessa Rojas dice veo muchas mujeres que han sido amas de casa dieron su juventud para criar a sus niños y ver por el hogar y no se sienten merecedoras de una pensión de su pareja ya que se divorcia cuando la mujer ya es mayor y cuando cuesta encontrar el trabajo el trabajo de la casa es invalorado inclusive por la misma mujer que no se siente merecedora de su estabilidad financiera ya cuando es una mujer madura y sus hijos ya se valen por sí mismos bueno muchas gracias por ese par de reflexiones justamente encierra encierra la circunstancia por la que atraviesan muchas mujeres este que que inician una vida de pareja con una expectativa con unos anhelos con un sueño con un referente y de camino se van se van complicando las cosas y al final no tienen el el término de una relación que hubiera deseado tener digamos que es la que estabas mencionando de 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 esa deconstrucción de esa de esa formación de esa luz larga como mujer de qué es lo que quiere para ella y para su familia ¿me escuchas Silvia? hay algo muy importante aquí de muchas mujeres si te escucho ¿me escuchas a mí? ya empezamos la sesión espiritual espiritual sí, exacto 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 el tema es que hay mujeres que no ponen una pensión no porque no se sientan merecedoras sino porque dentro de estos dentro de todo lo que de construir también se ha hablado tanto a veces de misericordia de compas aunque no se quiere hacer daño tal vez a la pareja poniéndole una pensión en la cual vaya a fallar y vaya a dar a la cárcel no se quiere sentir esa culpa no se quiere cargar con esa responsabilidad sobre los hijos hay un tema también en donde en los círculos de violencia hay víndrome de estocolmo de violencia doméstica también entonces eso es muy difícil reconocer como bajar esa idealización que eso es parte de esa idealización lleva a la violencia también esa idealización príncipe azul lleva en algún momento a mostrar a la mujer o a la persona que está idealizando otra porque se le da más poder se visifica esa persona entonces en esos procesos para llegar incluso a los temas legales es muy complejo hay que hacerse acompañar de asesoría legal de personas por esos procesos de asesoría psicológica o acompañamiento psicológico de trabajo de ruptura de la codependencia en grupos de apoyo de CODA que yo siempre lo recomiendo también si se quiere avanzar en un conocimiento espiritual diferente y en un autoconocimiento hay muchas cosas que trabajar y normalmente una mujer que no denuncia no es que está sintiéndose poco merecedora solamente hay una serie de cosas que tiene que deconstruir y en el fondo la relación en la que estuvo probablemente también la llevó a no sentirse merecedora entonces hasta eso es importante que entendamos que lo que puede con lo que tiene que el patriarcado ha sido muy grosero con todas que las posibilidades de que un hombre restaure socialmente ante esas situaciones son más fáciles porque tiene menos cargas a nivel de las que no son tangibles de las que más bien de las que vamos a ver de las que no son tangibles no un hombre puede quedarse con sus hijos de vez en cuando un fin de semana pero cualquier porcentaje de los hombres se ha quedado con sus hijos toda la semana después de un divorcio ¿quién se hace? normalmente esto significa también que qué capacidad tiene el hombre de de poder incorporarse a los temas sociales qué capacidad tiene el hombre de una mujer de incorporarse o reivindicarse económicamente qué capacidad tiene el hombre de una mujer de disfrutar de la vida como lo dicen entendemos también que incluso si en el acceso a la ley en esos espacios qué capacidad tiene el hombre versus la mujer de ir trabajando todo el peso que eso implica y la limitación implica este tema está está en todas las áreas de la vida y es un trabajo por hacer desde la infancia de quienes estamos criando seguimos viendo todavía canciones de reggaetón donde o de lo que sea donde se habla de que te voy a hacer una cosa te voy a hacer tal otra lo que es un papi que te dé un carro que tenga una casa y estar recibiendo nuestras generaciones presentes y creíamos que veníamos rompiendo con el patriarcado y venimos viendo en donde los círculos donde hay drogas donde hay de tos la música cada vez más y donde ellas se sienten totalmente valios porque es un narcotraficante expuso atención o donde por ejemplo donde un líder negativo busca tal vez a la chiquita más joven para poder llevársela y hacerla a su pareja y ojalá la más inocente como un presidente donde los hombres en ciertos círculos no quieren usar preservativos y andan dejando hijos regados por todos lados como si fuera un gran honor tener una gran cantidad de hijos no lo sostenga ni los seduce ni tenga relación con ellos donde también tenemos situaciones donde la frase me dio vuelta pero volvió conmigo si es lo que la mujer se siente digna no ya ya eso si sin embargo y empieza claro nosotras las que vamos a estudiar en el que nos rescate sí sin embargo Silvia es tanto el camino que todavía queda por recorrer uno puede pensar que durante todas estas décadas que se han que se han que hemos avanzado en en varios espacios de la vida en en igualdad en equidad sin embargo cuando desmenuza estos temas se da cuenta de que aún queda mucho mucho camino por recorrer muchos patrones y condicionamientos que derribar al interno de las familias al interno de la sociedad y a veces hasta me he preguntado hay reversa realmente hay reversa para 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 hacer todo ello cuando cuál es la gran responsabilidad de cuando criamos hijas cuando cuando formamos nietos nietas y nietos este de ver cualquier cualquier detalle en qué estoy estoy avanzando o estoy retrocediendo cualquier cualquier respuesta a una pregunta inocente de un chiquito uno debería de preguntarse cuál es la dimensión que tiene que tiene esa respuesta y qué y qué significado y qué percusión va a tener a futuro en un comportamiento pero queda mucho queda mucho camino todavía por recorrer ¿Hloria? ¿Hola? no te escucho no te escucho Silvia otra vez ¿me escuchas? sí ahora sí ya casi estamos por terminar el programa ¿ahora? tal vez alguna sí alguna reflexión final creo de que sí hola 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 ha estado bueno interesantísimo también hola vamos a ver hola 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 sí ¿me escuchas? ¿me escuchas? sí ya te escucho para terminar el programa hay una reflexión final tuya Silvia ok el gran reto es este el gran reto es también entender que la primera forma de educar es la familia y es ahí donde tenemos que trasladarnos ¿qué tipo de relación tenemos con nuestras parejas es la que van a copiar nuestros hijos y nuestras hijas? ¿desde qué posición estoy llevando en la ¿estoy en una relación igualitaria o estoy sometida a un nivel de inferioridad? ¿qué tanto se está escuchando lo que pienso lo que digo lo que siento ¿qué tanto estoy siendo coherente en mi liderazgo como mujer? ¿qué tanto también estoy permeando de mis valores a mis hijos a mis hijas? ¿qué tanto estoy hablándoles con respecto a lo que es la igualdad? ¿cómo estoy haciendo valer mis derechos? eso es muy importante ¿estoy buscando que me rescaten o estoy teniendo una relación donde ambos estamos compartiéndonos compartiendo las responsabilidades también hay muchas preguntas cuestionando definitivamente eso podría ser otro programa ¿cómo la violencia intrafamiliar es la base para otra violencia? claro y la como lo que teníamos que cumplir para poder establecernos con regulaciones de todos los o cumplir con los preceptos en un montón de áreas entonces a partir de aquí una mujer no es una costilla una mujer que generó la salida del paraíso una mujer no es el cuerpo y el hombre la cabeza no estamos iguales esto es una sociedad establecimos una empresa juntos y juntas aquí vamos hacia adelante poniendo cada uno algún tiraporte social algunos ponen dinero yo pongo el trabajo algunas veces o el trabajo no remunerado otras veces usted está poniendo el trabajo remunerado y también una parte del trabajo no remunerado yo pongo el trabajo remunerado y otra parte del trabajo no remunerado usted se dedica a unas funciones aquí yo me dedico a otras usted complementa aquí en tales días de la semana yo en estos él lo idóneo pero cuando llega a compartir con alguien ojalá lo podamos hacer porque no es tan fácil empezando porque nosotras mismas tenemos que romper con esos esquemas así es y a partir de ahí empieza la solución es salgámonos de esos patrones instaurados y ayudemos que los hombres también se puedan ayudar ahora cada quien tiene que hacer su tarea ellos también van a hacerlas porque si no va a pasar lo que una vez dijo un amigo mío las mujeres estamos evolucionando y están quedando atrás ¿qué? porque los hombres no están conectando con sus emociones en su mayoría todavía socialmente al hombre se le instauró el rol de ser proveedor para que se desconectara de las emociones sigo insistiendo porque creemos y creemos que socialmente a las mujeres se nos daban un diario y a los hombres no nos dicen que las mujeres somos más emocionales y menos racionales no las mujeres podemos ser racionales también y tenemos que hacerlo tenemos que hacerlo para poder elegir para nosotras no solamente que el corazón dice y los hombres tienen que aprender también a ser emocionales porque tienen el tema es que las han desconectado por sí mandatos a todos y a todas que se destinen en Cicazul sí muy bien Silvia muchísimas gracias a todas las personas que han estado haciendo sus comentarios sí muchas gracias gracias Silvia por por haber compartido esta tarde gracias a vos por estar presente a pesar de las condiciones sí pedimos disculpas por la interferencia por la lentitud de la de la señal el tema el muy lindo tema gracias Gita por la felicitación a Gita la amiga Gita González y a todos los que participaron en el chat realmente de eso se trataba de que generáramos conversación y que generara interés este tema mil gracias Silvia por haber estado en el programa este y realmente es un es un gusto siempre que estés acá este espero que estemos tratando algún otro tema dentro de poco tiempo mil gracias a ustedes amigos y amigas por haber estado en nuestra compañía esta tarde de lunes y yo los espero el próximo lunes con un nuevo programa hasta entonces chao Silvia un abrazo solidario a todos y todas cuidémonos gracias y para vos Odette gracias chao gracias